bueno ya estamos ya ya estamos mira pues este vídeo es muy sencillo este vídeo no tiene ciencia este vídeo no es de que nos lo vamos a inventar nada este vídeo salió a petición de la cindy a petición de la cindy salió este vídeo la cindy obviamente pues le lleva cabra entonces ella quiso hacer un que se siente con tachas y los 12 a ver quién aguanta los hombres de este lado mejor no hace chiquitos pelón vamos a hacerte para atrás es cierto los más chaparros los chaparros o sea el grupo de hombres contra el grupo de mujeres el grupo de hombres contra el grupo de mujeres el grupo de mujeres el grupo de mujeres el grupo de mujeres para que se escuche bien van a hacer la cindy contra tachas si le van a ayudar ayúdenle y diganle en el oído para recordarle no se metan ustedes si el calor vamos ayúdenle si no que lo vas a hacer pero si se siente depende del golpe que va a pegar aquel y el golpe que va a pegar aquel quien va a arrancar y quien va a arrancar ahí vamos a ver 100 kilos primero empecemos de suavecito calentando motores para que después digan que empezaron con lo mejor ya de ultimos bajaron de rendimiento ya que no se ve el vídeo mira vos te dormís no se despierta hoy pero espera vamos a bajar no es mujer no es mujer es mujer ah no es ah listo va pero que empiece va que tira el primero no que tira el hombre va tirale tachas oye quien fue el que pidió empiece usted porque usted dale tachas dale tachas oye oye quien fue el que pidió ese yo hablo pues usted yo pero empiece usted vaya porque por su culpa porque lo pedí vaya no usted yo lo hubiera pedido yo vengo porque yo llevo rabia tirale uno suave suave estoy agarrando la onda para que vaya a caer para que vaya a caer primero son las damas va a pedir una ficha una ficha una ficha tira la ficha y no hay quieta cara oscuro vape ahí esta aquí tengo cara oscuro no hombre ponete y medio porque no se vio si lo trajo el que gana tira primero que caiga oscuro oscuro mira oscuro arriba ahí si pero esa tacha que le toco ah si tacha oscuro es que hayo cara vaya yo gane el gano el gano el gano el gano tirale uno suave tirale uno para que va a calentar toda la cabecita no hombre usted tiene que salir también yo tengo bastantes pero son muy calientes pues si pero el ultimo el ultimo para empezar algo voy a chupar hoy como piña o no porque ustedes inventan que ah vos me dices como dijo el nenón con la natalia va a descubrir su intimidad muy buena si lo van a decir pero con clases así así no porque yo no se lo chupé ah no pero por que nenón dice que si tirale voy a tirar una caliente va no hombre primerito es que no se suave yo solo caliente estén vale este que se siente que el titi la tenga mas grande que usted ahhh ahhh a ver 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 que se siente que a ver que se siente que no se sabe que usted no sabe si es suyo desde el otro a ver a ver a ver a ver si nadie se quiere hacer responsable yo solo le voy a responder lo que ella me va a tirar puros gatitos león están tirando aquí vamos a ver quién va a tirar el león que se siente que su mujer quería quedar embarazada y la que quedó fui yo ahhh a ver qué se siente que ella no anda presumiendo el embarazo y está bien parada y mejor que usted ahhh la oficial obviamente la dueña mire pero que se siente que teniendo a su mujer en la casa y todavía me llega a buscar y me chima ahhh o sea que no quita el chance o sea que no termina el chance aquella ya tiró fuerte fuerte tirale un universo de tiktok papá que se siente que ella ahhh pero va a tirar duro tirale una vez ya te veo bruto ya martillazo que te pego hombre que te va a tirar la violación de tatahuan un snap un snap un snap no creo que te va a dar callado mira que pupucero que se siente que yo la llego a buscar por lástima ahhh ahhh que se siente que no es por lástima sino que por ganas de que tiene de chimal pero quien queda ahí en mi vida ahhh ahhh no tiraste bien ahorita no te tiró la merda que se siente que usted pagándome el cuarto y yo metiendo titi para que me chile ahhh ahhh ah que ahhh 0 ahhh 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 jajaja que quien se siente que don Rodoljo le va a ir a cobrar a usted porque yo no estoy pagando el cuarto y Wilder lo sabe así que no venga a decir que yo no estoy pagando vamos a ver si no es cierto pues no me van a cobrar el cuarto cuando le llegue el pago ahí va a ver si Tacha me lo pagó o ellas van a decir Tacha sí, Tacha se lo pagó va por eso es que a mi me duelen las palabras pero yo no se lo estoy pagando cuando le lleguen a cobrar ahí va a decir ella no creo que le estamos aliando ya que se siente que un día domingo le había chupado la pija a Titi y ya usted llegó a besarme ahhh ahhh oye ese puro lio me está tirando a ver Tacha no creo no creo a ver a ver paca se está echando con hacha puta maja a ver no hay quito Con razón sentía Tacha, pura leche condensada. ¡Es grave! Ya le estaban diciendo que no se animan el sol. ¡Cala Tacha! ¡Con miedo! ¡Hasta pálido! ¡Cala Tacha! ¡Cala Tacha! ¡Cala Tacha! ¡Ni agua pura tiene su base! ¡Cala Tacha! ¡Cala Tacha! ¡Tira una neblina! ¡Cala Tacha! ¡Tira una neblina! ¡Cala Tacha! ¡Tira una neblina para que no cale tanto! ¡Bien! ¿Qué tan embarazado hacía? ¡Este! ¡Fuerte! Porque te está tirando fuerte. ¡Con hacha de una vez! ¡Ella te está tirando! ¡Son martillazos que te están tirando! O sea que ahorita puedo hacer clave porque no está tirando martillazos. ¡Tirarle fuerte a ella! Porque ella te está tirando fuerte. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué? Yo después de ir a chimar a alguien llego con usted y usted solo llega a mamarme la verga. ¡Ay! ¿Y usted sabe con quién? ¡Ay! ¡Espera! Vea la cárcel. ¡Vamos a ver! ¿Qué se siente que usted dice que no me quiere? Que solo por lástima me llega a buscar y me compra todo lo que yo le pido? ¡Ah! ¿Qué se siente que yo lo hago por el hijo que tiene? Que es mío. ¡Ah! Supuestamente. ¡Ah! 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 ¿Qué se siente que usted le da todo al embarazo y no es suyo de titi? ¡Ah! 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 Se está tirando mal. ¡Ah! ¿Qué se siente que ya de último cuando vaya a parir ni un cerote se va a hacer responsable de usted y va a caer pariendo? ¿Qué te va a andar bociñando? ¡Hospital! ¡Ah! ¡No dolió pues! ¡Se lo va a llevar a la gran puta usted! ¡Ya estoy acostumbrado! ¡Ah! 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 ¡No es la primera! ¡Ah! 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 ¡Fuerto! ¡Ah! 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 ¿Quién se siente que no me gusta y cada vez que voy a cogerla la cojo por necesidad y por eso le pago? ¡Ah! 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 Que se siente que usted dice que yo soy chimona y con cualquiera chivo. Pero yo lo tengo a mis pies y cuando yo los llevo bien. ¡Ah! 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 ¿Qué se siente que cada vez que le mando a la M ustedes se pone a llorar, se me hinka y me pide perdón? ¡Ah! ¡Ah! Y. ¿todos lo saben? este cambiado dijo la otra vez ¿que se siente que solo por el dinero lo hago?